Venimos a pasear por las calles de Rayón. Venimos a pasear por las calles de Rayón. Venimos a este lado. Venimos a pasear por las calles de Rayón. 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 ahí vive mi tía Trini ahí donde están esos árboles grandes ahí vive no sé quién vive ahí ahí compran frijol ahí está al lado la tortillería había hecho invertínes ahí no sé quién vive pero ahí vemos se venden pacas ya ahí venimos ahí vienen dos ladies no sabemos de quién son con su picota de dos litros ahí salió ahí vive mi tía Trini ahí está la cantina de comerse ahí está el salón de las tercera edad tan temprano ya andan tomando el club de las tercera edad se llama las margaritas ahorita andan arreglando el salón porque va a haber una boda acá está otro salón de la tercera edad que se llama un día feliz ahí tenemos la entrada al marco de la iglesia la iglesia no sabemos quién vive aquí ahí está la placa entra la iglesia allá vive Chullarrera la iglesia no sabemos quiénes son esos hombres ahí vive Lina ya está la casa de mi tía Marta aquí vive Félix García en la tierra de Pedrito en esta casa no sé quién quién es allá viene un chalinillo creo que es el novio se parece a usted a mi niño en Rajao ahí va el novio en la moto allá es la tienda de Olga en la tienda ¡Gracias!